El saxofón Aquí nos encontramos, luego de conocer a Emanuel, a otro artista Que está interpretando El saxofón Ah menos aquí Bueno, ¿Cuántos años que andas con esto? Tocando en la calle No tantos Lo que pasa es que es una cuestión más esporádica En momentos en los que sí, momentos en los que no Depende Bueno, ¿Y qué se puede escuchar? Ahora Mirá, yo en general Interpreto de todo un poco Un poco de folklore, un poco de tango Ahora si querés vamos a tocar un tanguito Bueno No 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 alternativa para desarrollar algo, y elegí el saxofón del mundo, eso fue a los 12 años más o menos, así que me puse a estudiar en el Bono Le Falla, primero estudié con un concertino de la banda sinfónica de Ciegos que se llama Raúl Barrera, después fui al conservatorio, estudié un poco de piano, a los 14 años y medio armé mi primera banda de rock, una cosa muy de chicos, después empecé a tocar solo, estudié guitarra y empecé a tocar solo, pero nunca me desprendí del saxofón en la medida en la que pude, así que siempre tocando el saxofón. Bueno, yo llevo ya más de 3 años aquí realizando entrevistas a músicos que están tocando en la Piotonal y es un gran sueño en alguna oportunidad poderlos integrar y hacer algún espectáculo, ahora en Quimés hay un teatro municipal en el que tal vez en algún momento se pueda organizar algún festival y presentar a todos estos artistas que están aquí en la calle, haciendo algo colectivamente, ¿no? Eso sería muy lindo, eso sería muy lindo, y bueno, habría que presentarlo como proyecto a ver qué es lo que dispone el municipio, ¿no? Lo importante es darle lugar a la cultura, siempre, siempre. Bueno, ¿hay alguna manera de que alguien que quiera ubicarte, no sé si vos trabajás también con esto? Laburo con esto, sí. Ah, bueno, pero más allá... Ah, bueno, pero en eventos, por ejemplo. Sí, 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 he trabajado en eventos también y... ¿Te interesaría dejar un teléfono, un mail, un Facebook? Puedo dejar un Facebook, que es Cristian Andrés Donaire, Cristian Sinache Andrés Donaire, D-O-N-A-I-R-E, Donaire, y bueno, ahí me pueden contactar, ahí está el celular también, y cualquier persona que guste escuchar incluso otras cosas, ¿no? Porque yo toco el teclado, la guitarra y canto, así que ahí hay otras cosas también para escuchar. Bueno, muchísimas gracias Cristian. Por favor. A vos. Hasta luego. A vos.